Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a los bonzos? ¿O aquí? ¿O me peguen un tiro en la polla? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Hoya, vuestro podcast de la Unión Deportiva Almería, que normalmente se publica los martes, pero en ocasiones especiales, pues también publicamos en tres semanas. Y ya estáis viendo, los que nos sigáis en YouTube, o los que sepáis leer y hayáis visto el título del programa, que hoy es un programa bastante especial. Tenemos con nosotros a un protagonista que tildaría de histórico, porque hemos tenido a muchos exjugadores de la Almería, pero nunca un componente de la plantilla rojiblanca de forma vigente, en activo. Y ahora lo vamos a presentar, yo estoy encantado de que así sea, pero antes tengo que presentar, como siempre, al codirector de este programa, el que maneja los hilos en la sombra, Alejandro Asensio, que sé que está muy contento, porque se cumple un año de Un Tiro en la Hoya muy prontito, en este mes de enero, y qué mejor celebrarlo, qué mejor forma de celebrarlo que esta. Alejandro Asensio, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué pasa? Un abrazo a todos. Estoy muy contento de estar aquí, como dices. Estamos a punto de celebrar el aniversario. Me has pillado corriendo cuando me has dicho que Iván ya estaba... Uy, ya lo he desvelado, ya lo he desvelado, no pasa nada. No pasa nada, sí. O sea, lo está viendo la gente. Que me has dicho que Iván ya estaba, he venido para acá, estaba cerca de la casa, así que ni me he cambiado siquiera. Espero que no se note mucho este aspecto lamentable. Pero bueno, pues vamos a echar un rato, como nos gusta a nosotros, que esto no deja de ser un entretenimiento, la uteloterapia. Está con nosotros también Seba Guirao, que no ha querido perderse este programa. Seba, ¿qué tal? Camiseta retro, ¿no? Camiseta retro, efectivamente. Retro, por supuestísimo, traída de China, de donde si no. Yo en nuestro país, hermanos. Y nada, pues nada, vamos a echar aquí la tarde. Y he tenido que deshacer todos mis planes, con todo el respeto de Iván, para estar con Alejandro. Me he tenido que afectar y todo. Y bueno, venga, pues mañana salgo con la bici y punto. Ya está. Y nada, aquí estamos. ¿No? Todo bien. Ah, perdón por el fraude de la pregunta de Galka, tío. Le resarciré a Alejandro. Cierto, es cierto que ese trivial falló en el anterior programa. Sí, sí, sí. B de fútbol me violó. Y ya sí, vamos a presentar al auténtico protagonista de hoy. Nos preguntaba, lo voy a contar, Iván, nos preguntaba fuera de micro si se le iba a estar viendo o podía tumbarse y hacer lo que quiera. Al final tiene que mantener la compostura, por eso está ahí tan quieto y tan bueno. Uno de los capitanes de la Almería, uno de los grandes referentes del once titular, jugador muy querido por la afición. Y solo lleva dos años aquí, ni llega dos años, pero es lo que tienen los tíos carismáticos. Iván Bayu, ¿qué tal? Muy buenas. Todo bien, así que bueno, pediros perdón porque creo que os he jodido un poco los planes. Pero bueno, se puede salir a correr después también, no hay problema. Es correcto, es correcto. Un placer estar aquí, por supuesto, no pasa nada. Hablando de correr, Iván, había empezado ya otra vez los entrenamientos, no ha vuelto al trabajo. ¿Cómo han ido esas vacaciones? Cortitas, una semanita que pasa rápido al final con el viaje y cuando estás ahí que te lo empiezas a pasar bien, pues se te acaba. Pero bueno, es lo que hay. Al final también una semanita, no nos vamos a quejar. Hay gente que está peor, los de primero están un poco peor. Pero bueno, bien, ha ido bien. Una semana y gracias porque las navidades son muy peligrosas. Como no vuelvo a los entrenamientos, aquí la mitad de la plantilla vuelve con 10 kilos más. No, no, hemos tenido controles, nos pesaron y nos cogieron la grasa antes de irnos. Seguramente a finales de semana nos lo vuelven a hacer y bueno, ya sabes cómo va. El que suba de peso, multita. Correcto. Los mantecados son peligrosos en esta época, ¿eh? Sí, sí. Me gusta mucho, Iván, no sé si César ha terminado con su cuestionario inicial rápido. Me gusta mucho tu camiseta, me imagino que sea de Gorgius, ¿no? Correcto, correcto. Aquí la podéis ver. Sí, sí. Supongo que pondréis la web abajo, ¿no? Sí, por supuesto. Ya me encargaré yo de hacerlo. Es que he de confesar, discúlpame, que no tenía conocimiento de esa marca que tienes y he estado metido en la página. En fin, que yo, bueno, pues mi profesión, soy maestro de Educación Física, necesito muchas sudaderas y creo que alguna va a caer esta Navidad. Os prometo una camiseta a los tres, pero la tenéis que llevar siempre en los programas. No tengas dudas, no tengas dudas. Estará aunque sea colgada aquí en la pared y en todo momento. Y puestas a mí también, por supuesto. Después me pasáis las tallas y os envío unas. Venga, venga. Ya nos ha salido rentable la entrevista. ¿Ves tú qué fácil? No era lo que buscaba, ¿eh? Pero supuesto que se agradece. Por cierto, otro apunte de estética, Iván. Hablando contigo por WhatsApp, he visto la foto que tienes de perfil, que es la que os echó el club. Esas fotos oficiales con fondo negro, con el balón que os echó el club. Qué guapas están esas fotos, ¿eh? La verdad es que dan para vacilar, ¿eh? Sí. El club, la verdad que con estos temas de fotos, de un poco de marketing, está trabajando bien y, bueno, pues la verdad que sí que te crees un poco jugador caro, ¿sabes? Oye, ¿qué tal la temporada? Porque es verdad que el año pasado también estuvimos arriba, estuvimos soñando con el ascenso, pero no sé, este año nos da un poco la sensación a todos de que hay más fondo de armario, de que el equipo nos transmite más seguridad, mejores sensaciones. No sé si tenéis esas sensaciones, si estáis disfrutando incluso más este año. Bueno, el año pasado también teníamos un equipo y creo que era un año para subir, pero sí que a lo mejor comparando los equipos, este año yo creo que está más compensado a nivel de todas las posiciones. A lo mejor el año pasado, pues, por tema de confianza en los jugadores, podías contar con 14, 15 jugadores y este año al final, pues, casi puedes contar con los 30. Que haces cambios, puede bajar un poco el nivel, pero al final se sacan los partidos igual. Y, bueno, sí que a lo mejor tenemos a un mejor equipo este año. Fíjate lo que son las cosas que hasta Sebas, que está aquí, había dejado de ver fútbol y lo habéis vuelto a enganchar, Sebas. Y gente como Iván es el culpable de que vuelva a estar los fines de semana pringado con el Almería. Efectivamente. Yo siempre decía que, hombre, no por nada, pero es que la cuestión de estar solo también ayudaba. Pero, bueno, no vamos a quitarle mérito, en fin, a, hombre, por supuesto, a todo lo que ha venido y todo lo que está desde, en fin, desde la era post-alfonsina. En fin. Bueno, venga, lanzaros con alguna pregunta, Iván, va. No, no, preguntas tengo muchísimas, por supuesto, cuando tenemos un protagonista de excepción, como en este caso, preguntas hay muchísimas que hacerle. Pero, bueno, yo si quieres nos metemos un poco más en el tema fútbol, temporada, y luego ya empezamos con algo más distendido. Y yo quería preguntarle algo, porque no sé si tú, imagino, Iván, que tenéis conocimiento de lo que la gente opina de vosotros y demás, algo os llegará. Os protegeréis un poco de lo que dice la opinión externa, pero algo os llega, ¿no? Al final todos tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, y al final todo te llega. Sí que es verdad que yo no suelo leer los periódicos, simplemente porque no los suelo comprar, pero está claro que al final, pues siguiendo a uno o al otro, pues todo te llega. ¿Y qué opinión es la que te llega a ti de la gente? ¿Qué crees que piensa la gente de ti? Es difícil la pregunta, ¿no? La verdad es que el fútbol cambia muy rápido. Al final haces, pues estar haciendo una buena temporada y haces un mal partido que te matan todos. Pero bueno, al final la gente de aquí, como dijisteis vosotros, siempre me he sentido querido desde el primer día incluso que llegué. Bien recibido también es, hay que decir que es una ciudad, pues que al no tener tampoco muchos equipos alrededor, pues todo el mundo es de aquí de la Almería y esto también ayuda. Hay el problema este que también, que al final yo no he podido vivir mucho el ambiente de la afición porque el último tramo de temporada y este pues no hay aficionados en el estadio. Pero bueno, siempre que los he podido ver, siempre estaba lleno el estadio y siempre la verdad que me he sentido muy querido. Eso lo hablaba yo el otro día, iban en casa con mi familia y digo, joder, es que hay gente como Humar o como Samu Costa que no saben cómo es la afición de la Almería porque dentro de lo que cabe tú has podido disfrutarla un poco. Pero hay gente que a lo mejor, mira, Cuenca sin ir más lejos, que el año que viene se va al Villarreal porque no hay opción de compra. O sea, como este año no podamos volver al estadio, Cuenca va a estar un año aquí y no vas a ver lo que juegas con público en Almería. Eso es un poco de rollo. Hay rumores que dicen que a lo mejor va a haber público, no lo sé, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que terminaremos el año público. Bueno, espero. Pero bueno, tampoco nos está yendo mal sin público, así que bueno. Así que no sé, no depende de nosotros, ya sabes. No, de hecho vosotros, vosotros, ah, no, 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 yo quería decir que... Yo quería, un último apunte, le quería preguntar, Iván, si ahora jugar fuera de casa o en casa cambia tanto o realmente un poco anecdótico, bueno, el tema viaje y todo eso sí sigue estando, ¿no? El cansancio del viaje, pero a nivel presión ya es lo de menos. Sí, eso cambia mucho y al final también la presión a los árbitros, no sé, ir a estadios donde la gente apretaba, como por ejemplo el partido que jugábamos contra el Oviedo, que me acuerdo el año pasado apretaron un poco más. Y estos últimos minutos, que a veces hemos sufrido un poco más de la cuenta, al final o te beneficia o te perjudica. Y es lo que tiene. O incluso en el campo del rayo hubiese sido bonito pues ganar en el último minuto con su público. Pero bueno, es lo que hay. Al final te acostumbras y pues eso. No, mi pregunta era muy parecida a la que tú la has formulado, César. Y es el hecho de que la afición se nota mucho, pero claro, ¿realmente estáis apreciando que el hecho de que no haya afición influya en un resultado? A ver, yo tenía un entrenador que decía, yo nunca he visto una afición ganar un partido. Y la verdad es que es así, porque yo tenía el ejemplo del Mónaco cuando estaba en Francia y jugábamos contra ellos. Y me acuerdo que ellos estaban jugando el título, iban primeros con el París, no sé, a tres o cuatro puntos. Y el estadio estaba vacío. Y al final ahí te das cuenta que dices, realmente no necesitas la afición para ganar un partido. Pero sí que a veces, pues en momentos de minutos malos, incluso de bajón del equipo físico, pues sí que la afición te puede dar ese plus. Y sí que no creo que influya en el resultado, pero sí en minutos te puede dar ese plus. O incluso de confianza personal, a nivel individual en algún jugador, que de pronto haya run-run cuando la coge, o todo lo contrario, que la gente lo arrope, no sé. Iván, yo quería hacerte una pregunta, al hilo de lo que has comentado, de la afición en Mónaco. Cuando tú estuviste en Mets, ¿cómo considerabas esa ciudad en cuanto a ambiente futbolero, dentro o fuera de la grada? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la verdad que ahí sí que se vivía un poco más, porque al final, bueno, era un estadio mucho más grande, diferente el estadio, o sea, todo pegado. Y bueno, pues se vivía un poco más el fútbol. Al final había dos grupos grandes como de ultras, uno detrás de cada portería y se cantaba. Bueno, había animación con las pancartas esas grandes, ¿sabes? Que ponen en los estadios. Y sí que había un ambiente grande, pero bueno, ahora no recuerdo la pregunta que me has dicho. Sí, sí, que cómo lo viviste tú, que cómo la diferencia, por ejemplo, entre Mónaco y Mets. Te lo preguntaba porque es verdad, yo he vivido en varias ciudades de Francia y es verdad que hay muchas ciudades que no son futboleras. Y tengo noción de Mets, de Lens también, y bueno, Saint-Téthien de toda la vida, Lyon, Marsella, es la que más se puede asemejar quizás. Entonces te quería preguntar sobre todo por Mets, porque era la que tú conocías. Pues lo que te dije, el estadio normalmente siempre estaba lleno. Y bueno, yo vivía ahí una temporada bastante mala, bueno, que no salimos durante todo el año del descenso y terminamos bajando. E incluso nunca tuvimos ningún problema con la afición. Al final del partido siempre nos aplaudía y la verdad que eso fue increíble. Has mencionado, nos estamos yendo ya de César volver a la Almería, porque nosotros, Seba y yo, Iván, siempre nos salimos de la Almería, nos vamos a otras cosas. Y César nos reconduce, yo me voy a volver a salir. A mí me impone mucho, es verdad que nosotros somos futboleros de siempre, hemos jugado al fútbol, pero ni muchísimo menos a nivel tuyo. Y me impone mucho hablar con una persona que ha sido entrenado, por ejemplo, por Tito Vilanova, por Luis Enrique, por Guardiola. Habrán dejado una huella tremenda en ti, ¿no? Bueno, al final coincidí, Luis Enrique es el entrenador que me hizo debutar en segunda y después coincidí con Guardiola y Tito dos pretemporadas de estas giras que haces 40.000 kilómetros, ¿sabes? Pero sí, al final te das cuenta que son de otro nivel, con sus charlas, cómo te leen el partido, te dicen, pasará esto, 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 hay que atacar así. Y al final te leen el partido antes de que ocurra y bueno, ahí te das cuenta que sí que son otro nivel de entrenadores. De hecho, el otro día, no sé si viste, Iván, la entrevista de Messi con Jordi Évole, le hablan muy fugazmente del tema, pero a mí me sorprende que Messi dice, he tenido, entre comillas, la mala suerte de que me entrenaron los dos mejores entrenadores que he tenido seguidos, que fue Guardiola y luego Luis Enrique. Y me sorprendió que me tira Luis Enrique en el mismo saco que Guardiola, no me lo esperaba. Sí, pues al final es así. Y él los ha tenido mucho más, pero sí que te das cuenta que hablando, nada, subiendo un par de entrenos te das cuenta que son de otro nivel. Iván, aunque como a Guardiola y a Luis Enrique también después se le ha idolatrao tanto, tú has tenido vivencias negativas, aunque no puedas contarlas, pero has tenido vivencias negativas personales o no personales, de decir, hostia, tío, en verdad, esto no me ha gustado o esto no debería haberlo hecho y tal. ¿Eso te ha dado tiempo con, por ejemplo, con Guardiola? ¿Te ha dado tiempo a vivirlo, digamos? O sea, de muchas negativas que he hecho. Sí, él, que haya hecho él o alguna relación que hubiera o alguna contestación. Sí, que sacara a lo mejor algún día a los pies del tiesto y tal, aunque no puedas contarlo, evidentemente, pero si te había dado tiempo en esas dos pretemporadas a vivirlo con él, por ejemplo. No, la verdad que al final, bueno, pues estar en pretemporada ya sabes que hay un poco ese buen rollo que todo el mundo lleva, la ilusión, y al final no estás caliente como puedes estar ahora y dices, hostia, que este míster me está fumando, ¿sabes? Y hay un poco más de mal rollo. Al final, en pretemporada también yo subía con, o sea, imagínate, ilusionado, medio nervioso, yo lo veía todo perfecto, ¿sabes? O sea, que tampoco veía nada de fuera de lo normal. Solo con recibir un pase de Messi en un entrenamiento ya merece la pena ir a Florida, vamos. Y al final, con esos jugadores, al final te hacen buenos a ti, porque no es lo mismo darle un pase a la rodilla a un jugador, yo qué sé, de la Almería, a dárselo a Xavio Iniesta en ese momento, que te la bajaba y te salía jugando, ¿sabes? O sea, al final es todo mucho más fácil. De hecho, si le da un pase a Sádica a la rodilla, puede ser que lo tumbe, o sea, lo parta por la mitad. O que te lo remate de chilena, nunca sabríamos, porque se puede hacerlo todo. Mira, me viene muy bien todo este tema, entrenador, y ahora que se me ha metido a Sádica, me viene muy bien, porque, Iván, tú eres una persona muy dicharachera, por lo que hemos visto de ti, vaya, muy tendiente a la broma, y me sorprende esa faceta de, entre comillas, padre, entrenador, que te hemos visto en alguna ocasión. El año pasado Darwin Núñez dijo que tú y René, que René y tú erais las personas que más lo mantenían ligado a la calma. Este año te hemos visto también darle alguna charlita a Shadik en el propio Césped. O sea, eso es una faceta tuya, muy de hacer grupo, muy de vestuario. Sí, al final, bueno, pues a Darwin lo tenía de vecino, vivíamos en la misma planta, en puerta con puerta, y al final pasábamos mucho tiempo juntos y él al principio llegó solo, y pues yo lo acogí, pues aquí, bueno, como tampoco tenía muchos horarios, yo decía, venga, a comer, a cenar ahora, ¿sabes? Y nada, después ya le llegó la familia y fue todo un poco más fácil. Pero, y con Shadik también, me acuerdo que cuando llegó me llamó el club y me dijo, oye, tienes que presentar a este jugador. Y yo no tenía ni idea ni quién venía, ni nada. Dice, vas a hacer clases de, enseñarle clases de español. Y nada, desde, o sea, ese día fui ahí, él solo habla inglés, un poco, y bueno, y italiano, pero bueno, por suerte me defiendo un poco con el inglés. Y nada, hablé con él, tuvimos una buena relación y al final, pues, pues al final soy uno de esos jugadores, pues, como más próximos a él dentro del vestuario. Oye, ¿qué le pasa a Shadik? Porque yo creo que la gente está con él, creo que el vestuario, por lo que palpó en el campo, está con él, pero se le ve súper presionado, como muy autoexigente, incluso. Se marca gol y dice, mira, ya está. Y que hay que cogerle y decirle, oye, chaval, que has marcado gol, alégrate. Claro, tiene que oír un tiro en la olla, Shadik. En la olla es Shadikista, somos Shadikistas. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa, Iván? ¿Por qué ese hombre no disfruta de la vida? Disfruta, al final, cuando estamos con él en el entreno y eso, al final está todo el día riendo y haciendo bromas. Pero sí que en el campo, a lo mejor, pues, el tío lo vive de otra forma, pero ya te digo que Shadik puede ser de los más cachondos del vestuario. Nosotros siempre hemos hablado mucho de él, de que nos gusta como futbolista y encima nos genera, nos parece un personaje cómico, nos parece un personaje que aporta futbolísticamente y encima nos gusta verlo jugar por ese correr tan tastabillado que tiene, eso que parece que siempre se va a caer y se la acaba llevando. Si puedes transmitirle el mensaje de nuestra parte, que se suelte la ansiedad, que esté tranquilo, que la afición está con él y que pase lo que pase lo seguimos queriendo. Lo diré. A las nueve de la mañana se lo digo. Dicenlo a primera hora. En el idioma que quieras, Iván. En el que lo vayas a tener. Venga, perfecto. Hablando de un poco de este tema también, de compañerismo y tal, os vimos en confinamiento haciendo directos de Instagram, que creo que fue cuando yo descubrí al Gran Bayu. Fuiste un auténtico showman en Instagram con la afición. Con Valentín Vada, ¿no? Con Valentín Vada. Sí. Con Vada que de cada tres palabras dos eran hermanos. Sí. Al final es lo que tiene algún perfil de jugador así, ¿sabes? Que siempre no les puedes sacar de los coches y ya está. Y poco más. Con todo el cariño para Vada. ¿Te gustan los coches a Vada? Le encantan, le encantan. Le encantan. No, la verdad que yo lo seguimos mucho. Ese directo nos conectamos, coincidió que estábamos disponibles y ha sido un tema recurrente en un tiro en la olla en muchas de las cosas que estuviste hablando Valentín Vada y tú. Porque yo creo que es fundamental el hecho de que haya, para que un equipo rinda, tiene que haber ese compadreo entre los miembros del vestuario, ¿no? Sí, 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 al final también. A Vada lo conocía de Francia, de enfrentar a él y teníamos, pues, buena relación ya cuando ficharon V. Sí, pero es que no es solo eso, tío. Luego hay que tener salero, porque no me acuerdo, estoy pensando quién fue. Luego fueron Corpa y Aguza, ¿no? Creo los que hicieron luego otro directo. Sí, no fue lo mismo. Y lo quité a la mitad, tío. Digo, mira, es que pusiste ahí el listón muy alto, Iván. Yo lo vi el directo entero porque me reí mucho. Bueno, has dicho la mitad, seguro que no he visto un minuto. No, le estuve viendo el gato. Le estuve viendo el gato. No, yo me acuerdo que nunca lo había hecho y los de media de aquí, de la Almería, me enviaron la contraseña y el usuario para entrar. Y claro, yo no lo había probado en la vida de hacer un directo. Y me acuerdo, me dije, lo tienes que hacer, no sé, a qué hora, a las seis. Y lo hice a las seis y no tenía cojones a invitar a Vaga. Y me empezaron unos calores. Dije, madre mía, la que estoy... Y veía que se iba conectando gente, gente. Y tú solo, ¿eh? Y yo solo ahí. Y digo, madre mía, la que vas a liar, ¿sabes? Te comprendemos porque nosotros nos estamos aventurando en Twitch y estamos haciendo directos también. Es una situación súper agobiante el hecho de que intenta invitar a alguien y no sea capaz de entrar. Y decimos, te quería preguntar, con ese salido que se te ha demostrado y que has demostrado tener a la hora de comunicar con la gente, ¿no te aventuras tú a hacer como Kun Agüero y otros futbolistas que se han lanzado al streaming? Se lo decía Lazo. Lazo empezó así, en el confinamiento. Fue un poco gamer ahí. Pero decía, Lazo, lo que tienes que hacer es hablar. No puede ser que estés jugando solo sin hablar. Y encima Lazo, que es un cachondo, ¿sabes? Que, bueno, de cada cinco palabras solo se le entienden dos. Pero bueno, que... Pero yo decía, pero habla, tío. No sé, habla con la gente, cuéntales cosas. Y el tío no hablaba. No, la verdad que no sé qué podría hacer yo porque a mí se me dan mal los videojuegos. O sea, jugamos al Fortnite con los del equipo, nos juntamos unos cuantos y, bueno, pues... Yo soy de los más flojitos. Así que no daría en este tema yo no diría. Que digo que luego el cabrón de Lazo representa a la Almería en el torneo y si lo elimina el Girona de igualdad. A las primeras de cambio, ¿sabes? Ahí lo apretamos un poco. Porque el tío se pasaba 8 horas conectado a la Play y lo cogió ese el Girona y, madre mía, ¿sabes? Mucha gente se agarró porque es una época en la que estabais mal vosotros deportivamente, estabais en una racha negativa y nos agarramos a Lazo ahí como si se nos fuera la vida en que por lo menos ganásemos virtualmente y tampoco. Tampoco, ¿eh? El Girona... El Girona ha sido peor que el coronavirus para Almería. Este año, ¿eh? Juntando Lazo y el otro y el otro que no metió ni un go, madre mía. Sí, sí, sí. Increíble. He visto que Lazo, además de Cachondo, también es un gran modelo porque aparece en Gorgeous, ¿no? Es modelo de tu ropa. Imagínate cómo está el nivel del equipo para que tenga que coger a Lazo de Modelo. Sí, porque lo hay más fuerte, ¿eh, Iván? Podría haberte cogido algunos... Mira, Pedro Méndez, ese tío tiene un porte... Está fuerte. Sí, sí, está fuerte, sí, ya está. Ahí se queda, ahí se queda. ¿Cómo dejarlo ahí? Sí, vamos, vamos a dejarlo ahí. Bueno, por ir ya no acabando la entrevista todavía, pero sí entrando en otras cosas, me gustaría saber, cambiando de tema, Bayu, tú fuiste uno de los primeros fichajes de este nuevo Almería. Me gustaría saber cómo fue todo aquello, cómo se pone, no tanto cómo se pone el Almería en contacto contigo, sino cuáles son las primeras noticias que tienes del Almería. Yo, si te soy sincero, cuando te ficharon, dije, bah, ni fu ni fa, porque digo, bueno, pues un lateral derecho, ya teníamos a Romera, que a mí me gustaba, yo estaba ilusionado con que ficháramos a Messi. Pero luego he de decir que, oye, me has callado la boca. O sea, que nada, ni media palabra más. Pero bueno, que cómo fue un poco ese proceso de venir a Almería, y qué sabías tú de Almería. Al final, me llamaron y me dijeron, mira, aquí hay un proyecto enorme, lo va a comprar una persona con mucha ambición, con mucho dinero, y yo la verdad que no contemplaba, pues, venir a Segunda España, porque también conocía un poco la realidad de la Segunda en ese momento, de salarios bajos, mucho nivel de equipos, que casi todos te venden, al final los 20 equipos te venden que el objetivo es subir a Primera, y la dificultad a veces, pues, de cuando entras en Segunda, es salir de ahí, que, ¿sabes? Y entonces empezaron a llamar, a vender el proyecto, y bueno, pues, tampoco me lo planteé mucho, y me la jugué, y después sí que, la verdad que fue una situación difícil, porque yo llegué el primero, y era en ese momento donde, la mitad del equipo se tenía que ir, la otra mitad no sabía qué iba a pasar, y yo llegué ahí, que era como, pues, tú eres el nuevo de ellos, ¿sabes? Y sí que era una situación un poco jodida dentro del vestuario, que al final, yo iba a la ducha, y solo se hablaba, hostia, a mí me, yo qué sé, me quieren fumar, a mí no me han dicho nada, a mí, madre mía, ¿sabes? Por suerte, empezaron a traer a gente, a gente, a gente, y ya me sentí un poco más arropado, pero bueno. Ya no era tan intruso. Sí, también conocí a René un poco de antes, pues de la etapa del Girona y Agostera, y por ese lado tuve suerte también. Claro, porque solo queda Corpa, de la etapa Alfonsina, ¿no? Y de la OZ. Y de la OZ, correcto. Claro. Y bueno, y Fernando. Y Fernando. Sí, sí. Y creo que... Quedaba Marto. Creo que ya está. Sí. Sí. Sí, ya está. Si es que la situación era tal que hasta echaron al entrenador. O sea, es que fue verdad que fue un verano súper convulso. El club, yo lo entiendo, cambió de un día al otro. El objetivo a lo mejor sé que era no defender ese año y en una semana pasó al objetivo era subir a primera. Y está claro que tiene que haber cambios en una plantilla que lucha por no defender a querer subir. Está claro que tiene que haber cambios, pero bueno, es lo que hay. En relación a esto, Iván, no sé si el propio Corpa o de la OZ o Fernando te han comentado algo de lo mucho que ha cambiado el club. Porque la propia afición, los periodistas lo notamos muchísimo. O sea, que no quiero ni imaginar lo que tiene que palparse dentro. Es que cualquier mínimo detalle del día a día vaya. Yo creo que al final han metido a mucha gente nueva. Ellos lo dicen, que antes al final el trabajo que hacen ahora cuatro o cinco personas lo hacía uno antes, ¿sabes? Al final sí que han metido muchos medios, han cambiado máquinas de gimnasio, vestuarios y bueno, mucho cambio más que tiene que llegar ahora con las obras en el nuevo estadio y en mejorar un poco también el campo de entreno y las instalaciones por dentro. Pero sí que yo creo que parece otro club seguramente. Y el cambio de categoría, no te olvides de ese. Sí, sí, sí. Eso es lo que más queremos. Al final hemos venido para eso. Sí, parece otro club, Iván. Venimos de lo que hemos denominado alguno el quinquenio negro de la Almería. Venimos de... Bueno, pensados como aficionados, no dejamos de ser eso. Pero sí es verdad que lo que se puede entender como sufrimiento dentro del punto de vista del aficionado ha sido muy grande. Muy grande. Y ahora otro mundo. No sé para vosotros qué es mejor si sufrir por no bajar o sufrir por subir. Al final aquí hemos venido todos a sufrir. La vida es sufrimiento, ¿verdad? Dentro del punto de vista filosófico. Es verdad que al final se digiere mal todo porque cuando nos quedamos fuera del play-off contra el Girona se nos quedó cara de tonto a todo y mal sabor de boca igual. Pero bueno, mola más esto. Iván, antes de ya pasar a la última sección del programa quería abrir un melón y es el melón Albania. No tanto ya por tu tema internacionalidad allí que al final bueno, todos lo conocemos y tal. Si no... Si has visitado ya el país y más o menos lo conoces porque según leí nunca había ido, ¿no? A Albania antes de todo este tema. No había ido. Sí que tenía conocimiento al final también como hablamos antes por Twitter y muchas veces me escribía gente pues de ahí y yo sabía que algo había porque al final de Vallius aquí en España pues no no somos muchos y eso cuando lo buscas a veces por a ver de dónde proviene tu apellido tal y sí que sabía que venía provenía de Albania. al final yo estaba jugando en Francia me contacta la federación de Albania y me decían que si podía tener antecedentes pues familiares de ahí y yo en ese momento pues lo desconocía un poco después con mi padre empezamos a buscar un poco porque al final decía hostia es una buena oportunidad ser internacional y bueno con la federación y un poco así nos ayudó también y nada sí que es verdad que nunca fui al país antes pero bueno ahora con las convocatorias y un poco todo sí que que lo conozco un poco más y al final has venido a jugar en la posición donde casi que hay más competencia allí macho podrías estar haciendo historia en Albania y no te estás comiendo un rosco es verdad también bueno ahora mejor con este seleccionador la verdad que no hay muy buena relación con él así que no me está llamando pero pero bueno también prefiero al final quedarme aquí porque ir ahí supone casi perderse dos dos partidos de liga y y bueno pues por el momento tampoco me viene mal quedarme aquí ¿en qué te gusta más Almería que Tirana verdad? la verdad está un poco mejor sí sí aunque Tirana está muy bien que sepáis sí que sepáis que mi novia buscando destinos no sé por qué descubrió Albania destinos vacacionales y lo tiene como oro en paño en el sentido de nadie habla de Albania vamos a cuando vayamos no va a haber nadie allí va a ser un destino paradisiaco porque nadie como el país por descubrir ¿sabes? Albania se está poniendo de moda sí porque tú novia tú novia mirar a mucho Skyscanner entonces pones este es más barato anda que no lo he visto yo veces eso debe ser eso porque al final es un país barato sí sí una cosa Iván como friki de la lengua que somos ¿cómo se pronuncia tu apellido? porque tanto en la radio como en la tele lo hemos escuchado de mil maneras como me han enseñado a mí pero a mí me da igual lo decimos bien entonces lo decimos bien yo por eso por eso te estoy llamando Iván todo el tiempo claro yo yo bueno Iván hemos superado ya el ratito de charla contigo te vamos a hacer ahora para terminar el programa un par de secciones que te hemos preparado un par de juegos ¿vale? el primero el primero de ellos es para demostrar un poco el nivel de arraigo que tienes por Almería porque es verdad que ya no vais a joder ya todo no 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 es verdad que lleva ya aquí un año y medio que está muy hecho a la ciudad que vacila mucho por los indirectos de Instagram pero queremos de verdad saber si todo eso hay que decir que yo tengo un niño y al final mi día a día es subir ir al parque subir y como mucho ir al parque de las familias ahora que la han abierto un poco más ya verás como no es tan difícil ya lo verás no es tan difícil hemos llamado el juego en un alarde de originalidad como de almerienses espectacular te vamos a hacer un par de preguntas cada uno y oye tú las respondes como buenamente puedas ¿vale? ya verás que son mucho más fáciles no pongas esa cara son muy fáciles vengamos con la primera si no se corta si no se corta no te preocupes mi primera pregunta es algo muy almeriense y es si ha sido alguna vez alguna playa de Cabo de Gata y te has quejado de que hay mucha gente que es algo que nos gusta mucho hacer creernos que vamos a ser los únicos que van allí ahora no me acuerdo el nombre del sitio que fui pero me acuerdo que había mucha gente es una playa donde puedes andar y no te hundes ¿lo Genovese? ¿lo Genovese? no me acuerdo cuál era pero estaba a reventar encima ese día se tiró un viento de golpe nos pegaba la arena en toda la cara pero además fuerte y nos tuvimos que ir porque era imposible con el viento que hacía Bueno, pues la primera pregunta superada Sí, sin duda ¿Diro yo? A ver ¿Cómo debería ser? La primera va a ser una básica que le hacemos a todos los jugadores que tenemos aquí Si comer y beber no tuviese ninguna consecuencia negativa ¿A qué lugar? ¿A qué bar de Almería o a qué cafetería de Almería irías sin pensártelo a toda hora? Es que a ver para ponerme en plan guarro podría ir al del Águila a comérmelo todo pero todo una palmerita Pero si si fuese más para para pasarlo bien así y poder beber a lo mejor a la dehesa Buen sitio Buen sitio de barrio San Luis a la dehesa gastronómica si no me equivoco Sí, sí Sí, hay otro creo hay dos creo Ahí te puedo tirar de todo Mi pregunta va muy ligada con la de César ¿Cómo se diferencian Almería el poniente del Levante? Me refiero al viento Sí, sí, sí Está difícil Pues el poniente es el que pega más fuerte No, no está mal No tiene por qué Además yo vivo aquí en la térmica y aquí pega el viento que madre mía que parece que haya un huracán y al final te vas dos calles más para o sea dirección al estadio y parece que no haga que no haga nada En general se suele decir que el poniente viene más frío que el Levante que viene más caliente Es como la regla general Pero claro es que es que hay en Almería capital el poniente el que hace ola Claro, en Aguadulce al revés En Aguadulce que es donde yo vivo es al revés Claro, es verdad Estamos hablando de Almería Exactamente A la gente de Aguadulce no nos interesa No me hagáis el lío ya César es que nos mete Aguadulce hasta en la sopa Venga Tercera superada Ahí va Una ronda más cada uno y te libras del 3 pero el 5 ya lo tienes En la escuela era perfecto ya Yo ya lo había firmado Ya está Ya has terminado Me levantaba y me iba Y con el antiguo Almería firmábamos el 5 también También Mi pregunta es si sabes hacer alguna receta almeriense si te han hablado de alguna Ahí me pillas Como mucho te puedo hacer unos espetos No está mal tampoco Bueno Sí, ya está Ahí enfrente donde tú vives hay un sitio que pone espetos que están relativamente bien Claro pero la verdad que platos almerienses Las migas Las migas y una vez probé también algo que llevaba como trigo creo que era Sí, el trigo Sí, el trigo Y también como una hierba ¿no? Sí, sí, sí Ese plato, sí Le gusta Bastante bastante denso Correcto No me terminó de A mí tampoco me hace mucha gracia Hay que confesarlo Es de estómago Tiene que ser de estómago fuertecillo Sí, la verdad Sí, sí Me lo comí pero me costó Esta es difícil Iván pero es difícil pero entendería que no la supiera En Almería tenemos expresiones como en todas partes imagino que en Caldas de Maravella también las tendréis que se entienden exclusivamente si eres de aquí Una de ellas es escucha Como no hay ningún almeriense en el vestuario imagino que no sabrás qué significa la palabra escucha en Almería ¿no? Escucha Pues yo te iría por como un diminutivo de escucha ¿no? Bueno, no está mal Escucha Mira Escucha en Almería significa mira Ah, vale, vale Escucha el tío ese Escucha las pintas que lleva Vale, vale, vale Mañana 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 voy a tirar Dísela voy a tirar por la calle Dísela Omar Shavik Escuche, escuche Venga Seba la última La última otra vez ligada con la de César ¿Cuándo se comen las migas en Almería? Correcto Pues cuando cuando te pides una cervecita en un bar Ah, y te falta el apellido Ponle la recuperación Tiene que ver con un fenómeno meteorológico ¿Así? Sí Así estamos de chalao Así estamos de loco Es muy típico Es muy típico cuando llueven Cuando llueve ¿Ah, sí? No, no sabía Bueno, pues se comerán cuatro días al año casi Sí, sí Cuatro veces Luego entran los días dudosos de estamos nublados y ya sacan las cosas ya entra ya un método de culinario que yo ya ahí Como tú sepas Como tú sepas que a lo mejor han dado lluvia para el martes el sábado pasado tú estás comprando sémola de trigo para hacer las migas porque se acaban esos pecados Son literal Sí Sí, sí Yo para alargar un poco la tradición de migas propondría también a partir de ahora que cuando Iván Bayú marque gol también se coma migas Correcto Lo veo, lo veo Pues sí A lo mejor se comerán menos todavía El año pasado fue una vez ¿Verdad? Sí, sí una vez y se paró el mundo fue cuando nos confinaron Es correcto Mira que eres ofensivo macho Mira que eres un lateral que sube pero no hay manera Sí, no, no es que cuando llego cuando entro en el área se me nubla se me nubla Mira que Ramsey el mediocentro inglés que cada vez que marcaba se moría alguien alguien muy famoso Así vas a ser tú parecido Te imaginas Como vuelvas a marcar y hay otro confinamiento vamos a empezar a pensar mal A lo mejor sería el momento de ganar dinero Si me pasa Como no hagas lo que yo quiero marco un gol Sí, sí Bueno Iván y ya la última sección que te tenemos preparada es elige al compañero y es muy sencillita te vamos a plantear una serie de cuestiones y tú nos dices con qué compañero de vestuario las llevarías a cabo ¿Vale? Venga Venga La primera es te quiero preguntar ¿Jugador al que más vacila? porque sabes que se pica mucho El que más se pica Y tú te aprovechas Es que lazo yo te podría decir lazo es que es de mecha muy corta Te envía la mierda en dos segundos También te podría decir Maras Cuidado Maras que también es de esos que se calienta ¿No lo parece? Que vacilar a Maras es tener No, no pues te sorprendería porque el tío el tío le gusta le gusta entrar en juego No lo parecía Asensio Tírale Vale Yo siempre tiro a mi profesión Iván Yo soy maestro de educación física Si tuvieses que elegir un compañero del vestuario para que fuese maestro de tu hijo ¿Cuál sería? Corpás Corpás sin duda Corpás es el ejemplo a seguir de todos Bien Y más este año Y más este año Y además el otro día dijo que quería ser maestro O sea este año piensa que Corpás entra en la sala de edificios No hay una camilla disponible y la gente se levanta para decirle Señor Corpás aquí Dese un masaje a usted A Corpás en el transporte público la anciana le ceden su asiento Sí, sí, sí es así es así Además siempre bien peinado siempre bien afeitado el tío es la perfección o sea Sí, sí siempre va al cero nunca lleva barbita Sí, sí, sí no, no, no el tío Y no lleva tatuajes ¿no? Tampoco Lleva uno creo Lleva uno Ah, sí Pero bonito le queda bien Le queda bien Elegante Hay que intentar traer a Corpás también a un tiro en la olla para que hablemos él y yo de docencia nada más que eso Seba, venga La mía ¿Con quién cogería un Blablacar de Almería a Caldas yendo de copiloto? Tú Yendo yo Es decir que no eliges Múchiga y te pelearías ¿Con quién? ¿Con qué compañero iría? De Almería a Caldas Buenísima esta ¿Con quién iría? Alguien que no me dé mucho el viaje A ver Petrovis tiene pinta de dormirse Sí, pero Petro parece de estos que puede tirar ¿sabes? Además son tengo ocho o nueve horitas yo creo que con Petro las podría hacer seguidas casi El tío De que no tiene necesidad de fisiológica ni siquiera No tiene que parar ni a mear Casi Como los soldados de la realeza inglesa ahí parado Es que hay muchos hay muchos que sé que no iría como puede ser a Pia Rama Samu Se ponen reggaetón a la primera a la primera minuto No, porque serán ingleses de por ahí y no saben conducir bien porque Bueno, sí, sí un desastre las rotondas estas de la térmica hasta el estadio van las cogen rectas casi Doy fe Doy fe Sí, sí, sí Ah, tú das fe ¿Y eso? Algunos he visto algún jugador compañero tuyo he visto que no coge la rotonda muy bien Sí, sí No, no Es un peligro Bueno Pues nos dices con quién no y no con quién Sí Es que con sí no lo sé ¿Y ha dicho Petro? Sí, Petro Yo vivía con Petro Además me gusta hablar con él es un tío que ha vivido aventuras Ha vivido la guerra Claro que con Petro con Petro te puedes hacer un balacá hasta Albania incluso Sí, sí Correcto Sí, sí, sí Estamos al lado o sea Después no sé si lo iban a recibir muy bien en Albania pero No, no Seguro que no Eso ya Yo creo que Petro es mi vecino al final vive en la casa de Darwin del año pasado así que también pasamos mucho tiempo juntos Joder Te estás curtiendo bien entre Petro y Mara macho Bueno Te hago la siguiente Jugador que no tenías ni idea quién era cuando lo ficharon cuando te dijeron oye ¿Has visto quién has fichado? Y que más te ha sorprendido a nivel futbolístico Bueno te puedo decir Darwin Al final yo aquí como como eso pues que nadie al final es que también ha habido pocos jugadores conocía que hayan traído pero al final Darwin estamos hablando que va a ser para mí un top mundial dentro de unos años estoy seguro que que va a ser de delanteros de lo mejorcito que haya o sea Si no lo es ya Si no lo es ya correcto ¿Cuánto le llevas? No lo sé cuánto pero vamos ya es titular allí todo Sí, sí además marcando goles y siendo líder del equipo al final poco va a durar ahí yo hablo bastante con él y y por lo que me dice pues poco va a durar Todo gracias a ti Iván que no se te olvide que al final el que lo ponía a comer a las 2 de la tarde y a cenar a las 9 de la noche eras tú Sí, sí y estoy esperando la comisión pero no me llega Llegará 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 Sí Venga Venga Asensio vamos a por otra La pregunta que tengo yo preparada es un poco un popular no sé yo si va a querer recogerla o no bueno buscaremos una versión más light ¿Jugador más antipático del vestuario? Difícil esa Ponle serio ¿Jugador más serio del vestuario? Más formal Más serio Es complicado ¿Por qué meterse el día? No No, no, no no es que sea complicado es que no Fernando quizá yo de lo que veo aquí fuera Macarice No, eh Macarice no Macarice es muy personaje muy personaje el tío si lo ves cómo van los viajes el tío se presentó Albacete o no fue a Oviedo con cuatro grados al sol en pantalón corto y en manga corta ¿sabes? Es de Tiflis un tío que es de Tiflis le puedes echar lo que quieras no pasa nada y con el típico ¿sabes? bolsito ese de Rezacón en Las Vegas del tío ese que lleva pues con eso el tío solo viaja con eso para adelante un personaje este sí que tiene un programa o dos y ese no le hace falta ni comida si tiene hambre busca raíces y se las come no pasa nada Increíble el más serio es que es que no sé es que es que tenemos un equipo de personajes yo creo que si hicieran un examen psicotécnico de estos de a ver cómo están los jugadores yo creo que no no hubiesen fichado a ni uno porque empezando por ti quizá a nosotros sí empezando por mí correcto fíjate para que vean la información que nos hemos manejado desde fuera que es ninguna que nosotros hablamos por hablar sin saber realmente lo que hay en un vestuario a nosotros a mí el que más serio me parece de todo es Maras y seguramente no sé si hemos pensado ahí lo mismo no 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 además yo a lo mejor te lo ponía en el top 5 de de Guasone sí 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 fíjate la base que tenemos para hablar es que tenemos tenemos muchos tenemos muchos es que es que no es que es increíble que estemos terceros eh con eso quiero decir que acabaréis primero o segundo sí yo creo que también yo creo que también hay que acabar primero o segundo porque luego viene la ponferradina y te eliminan el playoff y eso es imperdonable no hombre no no me jodas no 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 venga Seba vamos a ir poniéndole fin a esto tiro mi última Iván sin ninguna connotación se la pones tú con quién pasaría una noche de Netflix bueno es que ahí te puedo descartar a muchos ya mira Corpa sería de esos que mira la típica peli de amor sabes correcto al lazo es más de ver a tiros sabes a videojuegos gente gente matando a gente y Fast and Furious le pega también al lazo y tú y entonces tú cuál sería tu perfil de serie de Netflix yo me gusta un poco todo pero sí que soy más de un poco de esas de no sé te puedo decir de de polis de detectives un poco así de un poco así de intriga sabes de estas de quién es el malo sabes o quién es el asesino aunque también me gusta todo o sea lo veo un poco todo pero pero nada sí que soy más de series también me gustan mucho las series así de deporte por Amazon Prime miro mucho pues todo eso de All or Nothing de como de Guardiola o de fútbol americano un poco de muy guay esa sí 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 el desorden que deja no sé si la has visto el desorden que deja en Netflix te lo recomiendo Misterio es el de la profesora que dicen que la estoy viendo y me quedan creo dos capítulos justo en la siesta me la he puesto y pero vamos a ver Iván la estás viendo y has tenido que confirmar cuál era el argumento no me lo sabía lo sabía has dicho has dicho esa es la de la profesora esta tal ¿no? correcto sí sí no porque por los nombres la verdad que nunca me acuerdo ni sabía cómo se llamaba vale vale bueno te vamos a hacer yo la última y Asensio que sé que tiene también la última la mía es totalmente encaminada para que me nombres a un jugador del que soy absolutamente fanático y todavía no ha aparecido en la entrevista que es la pregunta jugador de la actual plantilla que más lejos crees que va a llegar y no admito nada que no sea Samu Costa sí Samu es un animal sí sí y es de los que mejor me llevo incluso dentro del vestuario pero sí es un animal con este tío no vas a vamos no vas a una guerra vas a la fin del mundo el tío pero pero Iván es capaz un tío que es capaz de ganar el primer balón aéreo de ganar el segundo incluso de ganarte el tercero este tío nada es un monstruo y está claro que tiene un futuro tremendo futuro enorme pero has visto has visto que en cualquier lance absurdo e insignificante del partido lo celebra como si hubiera marcado un gol o sea él se tira y recupera un balón y hace vamos y dice este tío está metidísimo no sí sí incluso en los entrenos muchas veces le he dicho tú cabrón baja de revoluciones que te vas a cargar a uno pero el tío el tío como juega entrena es increíble mete la cabeza no que mete la cabeza en un avispero digo está loco sí 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 no no es de esos de esos jugadores que pues que al final también te transmite que dices hostia si este cabrón va a mil yo no puedo ser menos y pues te da esa energía que el equipo necesita y esa agresividad fíjate si confía en su potencia con el salto y con la cabeza que es capaz de golpear con la frente un banquillo te acuerdas de aquello ¿no? sí sí me acuerdo sí sí increíble menos luces que también que un banquillo venga Asensio tira la última ya yo es que no quiero hacerle perder más tiempo a Bayou que sé que hay sé que hay fútbol y quiera verlo imagino digo yo yo cobro yo cobro por hora o sea que vale cuanto más te impuestes más te pagamos ¿no? sí correcto ya sabes luego se lo pasa a Juanjo o César el recibo un saludo Juanjo el caso yo te iba a mencionar cuatro nombres y tú me contestabas con una palabra no sé si será muy difícil o no simplemente gente que ha compartido contigo vestuario en Almería el primero es Corpa Corpa es el ejemplo bien bien para nosotros también el segundo es Maras un líder un líder en defensa muy bien el tercero es Ramazani Ramazani es que Rama también yo creo que no lo habéis metido en el pack de Samu pero pero cuidado yo creo que futuro crack y el último pero porque Samu perdona Samu coge a Ramazani y lo levanta dos metros o sea que no no es que Samu Samu puede levantar hasta un camión el tío y se lo propone o sea Ramazani tendrá futuro si quiere Samu Costa claro claro yo creo que Samu iba para antidisturbios lo que pasa que se equivocó de sala para hacer el psicotécnico y como daba el pego para futbolista de la Almería del otro de que yo quedo aquí segunda se equivocó de salita y se metió ahí y el último nombre Asensio el último si no quieres di paso palabra ya está Guti José María Gutiérrez Guti pues mira que que a mí me sorprendió a ver déjame encontrar una palabra y ahora te explico no pasa nada yo diría un fiera un fiera porque el tío cuando cuando lo ficharon dije hostia vas a ver tú sabes Guti con esa fama que tiene al final un poco pues antipático incluso chulo sabes prepotente que se vende en la prensa pues el tío llegó aquí y te hablaba como como si fuese un jugador más incluso le podías hacer la broma que le hago a Sadik o a Maras o a Samu como te he dicho se la podías hacer a él y el tío te respondía sabes y la verdad que me sorprendió yo creo que y después cuando hablabas con él y los entrenos que hacía eran muy buenos así que al final el año pasado pues fuimos muy irregulares pero no solo con él sino con todo con todo lo que tuvimos y bueno pues no tuvo la suerte pero pero creo que va a ser un buen entrenador porque al final el vestuario lo tenía tenía los jugadores contentos y eso al final es lo más difícil llevar a un vestuario eso te iba a decir lo de la irregularidad que con él fuisteis capaces de hacer partidos apoteósicos recuerdo el de contra el mirandés con uno menos incluso pero luego hubo partidos bastante malos o sea es que fue una pena en ese aspecto Sí pero fue al final como te dije un poco el resumen del año había podía no sabías al final el Almería que te podías encontrar si el bueno o el malo y al final pues siendo tan irregulares es difícil pues pues subir Pues bueno chicos hasta aquí va a llegar nuestro ratito de programa con con Iván Bayú no sé si queréis decirle algo más antes de despedirlo No nada pues que me tiraría hablando contigo ahora Iván que ha sido un placer enorme que agradecerte de verdad de corazón que has estado con nosotros que somos aficionados desde niños de la Unión Deportiva de Almería y que sobre todo nos acercamos al fútbol para divertirnos y que tú y tus compañeros estáis consiguiendo nuestro objetivo que es eso precisamente que nos divirtamos así que nada gracias por haber estado aquí Gracias a vosotros hombre lo que necesitáis Bueno Sebas gracias por estar este ratito aquí Gracias gracias a vosotros Bayú no ha prometido una camiseta yo le prometo una foto en su pueblo porque yo paso por ahí de vez en cuando porque trabajo en Francia y paso siempre por ahí así que si un día me paro de hecho una noche me he quedado a dormir en Girona en Girona ciudad un día me voy a parar un día me voy a parar y vamos a hacer tanto baños de la encina como caldas vamos a hacer las dos capitales de Europa ¿qué coño? de Europa con su cuerpo con marca de Brasil gracias Iván venga gracias a vosotros Iván lo dicho que hoy era un programa especial para nosotros porque queríamos celebrar nuestro aniversario como podcast llevamos un añito un añito bastante bueno y oye que hayas estado con nosotros es un placer espero que te hayas pasado bien que te hayas divertido y sobre todo espero verte en primera división aquí en esta ciudad en Almería el año que viene no verte en primera división en cualquier otro equipo que te quede aquí venga si no me vais a me vais a rajar un poco y a silbar ¿no? bueno yo no porque si me mandas la camiseta prometida a mí me tienes comprado o sea que no te preocupes venga venga pero bueno que lo he dicho gracias Iván y gracias a todos los que habéis visto el programa los que habéis llegado hasta aquí ya sabéis somos arroba un tiro en la olla en Twitter en Instagram y esto no para la semana que viene volveréis a tener programa no con Iván Bayú porque nos lo ha dicho pero ya no queríamos tenerlo otra vez se pone a veces ya hay que echar a la gente pero si saldremos si saldremos nosotros lo de siempre un abrazo adiós gracias Iván adiós chao chao señores chao y tu forma de vida me abrió la perspectiva de encarar la vida con más alegría y tu energía por demás positiva nos nutre el alma en tu cercanía y hoy me alejo sin quererlo pero con muy gratos recuerdos y agradezco los momentos en que compartimos tiempo las cervezas vacías sumergidos en la vida estamos muy contentos eso es una cosa impresionante ¡Viva la guerrilla! ¡A la primera! ¡No estamos!